Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por conectarse y por estar en común unión. Esta comunicación que queremos compartir es una cordial, amistosa y sincera bienvenida a nuestro querido José Luis Serrano, alias Doña Jovita. Con agrado de, en fin, aquí el señor Intendente, don Diego, el Presidente de COVID-ROS, don Ariel, le damos realmente la bienvenida a Doña Jovita, el poder ser bendecido por Dios a través de su presencia aquí en nuestra tierra de Villa del Rosario. Es verdad que es una ciudad, pero tiene corazón de pueblo. Y el corazón de pueblo hace vivir realidades más íntimas, más hogareñas. Y es una bendición, sí, realmente, compartir su presencia acá en medio nuestro y poder decir que nos podemos esplayar en una feliz Navidad. Como lo decía Doña Jovita en su presentación y en su invitación a venir a este espectáculo que Dios mediante mañana tendremos, bendecido recién por esta lluvia que, bueno, calmó los calores que teníamos y poder sentir que este espectáculo y esta Navidad prolongada nos ayude a vivir primero nuestra fe, segundo la alegría de ser comunidad y tercero de recibir a la visita con todo el corazón, ¿no? Sinceramente, cuando Guillermo me dice, yo tengo ganas de que venga Doña Jovita. Ah, bueno, si tus deseos son así, tan grandes, bueno. Y es verdad. Fue una lección para mí muy linda. Cuando uno le pide a Dios, hay que pedir a lo grande. Porque hasta pedir a lo chiquito ya está uno. Pero para pedir a lo grande está aquí y llegó a lo grande. Entonces compartimos hoy la presencia de Doña Jovita, de nuestro querido José Luis Zavano. Muy bienvenido, José Luis, y gracias por estar aquí. Gracias, Padre. Gracias por dar un chiste que le hago hacer a Doña Jovita, un poco para quietar el susto de los halagos, ¿no? Dice... Estuve en el club de pesca de Carlos Paz, una estropía de gente que no se ha acabado nunca, y eran todos halagos, nunca recibí tantos halagos. La gente me gritaba, halagos, halagos, me querían ahogar. Bueno, gracias por este recibimiento, quiero estar a la altura de las expectativas, y algo mejor que eso, sentirme por un rato habitante de esta ciudad con espíritu de pueblo. Con todo lo sano e indispensable que eso implica, porque se habla de la identidad que está amenazada, ¿no? La globalización no tiene que vencer los proyectos barriales, las actividades de la escuela, de la iglesia o del culto que en ese momento no cree espiritualmente a la gente. La actividad de los clubes, de las asociaciones, me enteré con alegría que la sociedad italiana todavía existe, porque cuando voy a hablar de las distintas ciudades, me da mucha pena que ya esté alquilada para otra cosa, ¿no? Entonces, si uno puede conservar esa identidad, si puede andar en su ciudad en bicicleta, por ejemplo, ¿no? Saludarse, vereda, 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 todas estas cosas llenan, nos llenan de Dios, ¿no? Porque estamos viendo permanentemente algo que escasea en la civilización actual, que es la fraternidad. Se habla de libertad, fraternidad, y más escaso es fraternidad. Se habla mucho de la igualdad, de todas esas cosas, y la fraternidad es justamente lo que necesitamos. Por eso hay tanta, tanta grita, tanto enfrentamiento, porque nos olvidamos de ser hermanos. Aquí está el señor intendente, que es el que lo va a nombrar, no sé si vuelve habitante o peregrino. Bueno, antes que nada, José Luis, muchísimas gracias por tu llegada a Villa del Rosario. Realmente hay una alegría, no solo en lo personal, que me toca recibirte, sino en general para toda la ciudadanía que está esperando con ansias, por lo que uno va escuchando en comentarios, tu actuación de mañana. Así que quiero agradecerte por aceptar, felicitar, bueno, a la propuesta que hace un tiempo lo veíamos como una locura por parte de Villa, y lo padre aceptando esa propuesta, y hoy día a un día de que sea realidad esa actuación, ¿no? Así que, muchísimas gracias por hoy día estar acompañándonos. Bueno, agradecido soy yo. Ya van a venir los, ya van a venir la próxima conferencia, tenemos la presentación y las órdenes. Me gusta lo de peregrino. Así que, bueno, ya... Yo paso siempre, porque aún tengo que ir a San Francisco, me conviene ir por aquí. O sea, cuando vengo de San Francisco, si tengo que ir a Los Cabrillas, paso por aquí. Así que digo, uuuh, yo no sabía cuándo me van a llamar. Así que, bueno, ya, se escuchó el llamado. Y, bueno, lo más importante, no hace falta que le digamos que puede frenar el día, que necesite pasar por Villa del Rosario y que... He sabido parar a ver las cabras, las ovejas en la escuela agrotecnica, ya... Así que, bueno, nuevamente, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que el estadía sea lo mejor y, nuevamente, cuando quiero volver y regresar, lo estaré muy esperando. Espero que sea fecunda, ya desde el banco ya se siente una energía saludable. Y que sea fecunda en la iniciativa y que la participación mía ha sido el personaje, este, María Latina. Por eso, Bobby Ross puso las luces, la energía, todo, hasta los descuentos. Muchas gracias. En primer lugar, agradecerle su presencia. Gracias, gracias por visitarnos y gracias por tener viva a Daniel Hoyte y de viva a todos lados. Es muy importante sentirse orgulloso como Coruente. Agradecer a todas las personas que estuvieron en la organización. Cuando nos invitaron como institución a su mano a esto, no dudamos que hay que apoyar a este evento que se va a realizar el día de mañana. Así que, muy agradecido, agradecido al padre, al señor intendente. Así que, espero que tenga, como decía el señor intendente, una feliz estadía en nuestra ciudad y que lo podamos avanzar como corresponde a usted. Sí, lo estoy sintiendo desde la primera llamada telefónica con Guille. Así que, bueno, enhorabuena. Aparte, tengo gente de mi tía, yo aquí, que ha hecho creencia y no se veía mal. Bueno, esta es la presentación oficial y compartir con todos los televidentes de Canal 2, de Canal 6, para invitarlos de todo corazón para mañana, a las 21 horas, iniciamos este espectáculo navideño como prolongación de esta misión navideña del 2023. Si Dios quiere, llegamos justo ahí, llegando al 2024. Por eso, nuevamente, la bienvenida a Donia Jovita, José Luis Serrano. Gracias, señor intendente. Gracias, Don Ariel, por la presencia. Y, bueno, gracias a todos los parroquianos. Me toca dar gracias a Dios como párroco de aquí, de esta vena. ¿Sabe, José Luis, que yo quiero muy mucho a Villa del Rosario? No sé si yo me quiero, pero yo lo quiero. Y entonces, basta uno para pelear, basta dos para pelear, bueno, hay una sola. Y yo peleo por la grandeza de esta querida tierra, de este pueblo, como le digo yo, más que ciudad. No por desmenecer, sino por el corazón del hogar, que significa pueblo. Y poder sentir que Villa del Rosario dice siempre que sí. Gracias a los hermanos, ¿qué son hermanos, primos? ¿Qué son? Su pariente, Don José Luis. Ah, ¿entré? Ah, no. De la radio. Sí. Ah, de la radio. Sí. Ah, perdón. Disculpe. Mi conterráneo es que está atrás. Ah, que está atrás. Ah, bueno. Acá hay problemas familiares que no me meto. Gente querida, feliz año viejo, feliz año nuevo. Bienvenido, Doña Jovita. Y gracias. No, gracias a usted. Que realmente, que cada cosa que hagamos sea para sostener la esperanza y no empantanarnos en la tristeza. Porque todo puede ser revolucionar y mente hermoso. Tal cual. Lo digo con un criterio eterno. De ternura y de pesebre. Gracias. Muchas, pero muchas gracias. Gracias a todos. No sé si habrá alguna pregunta de parte de los camarógrafos, periodistas, etc. Sí, aprovechar esta conferencia. Permítame, gracias. Bueno, permitirnos ahora justamente tomar esta conferencia de prensa como una invitación más de todas las que hemos estado haciendo durante la semana. Y si nos podría, José Luis, adelantar un poco sobre con qué nos vamos a encontrar con respecto al show de este viernes. Bueno, pues, bueno, esta es una tarea especial, por eso vine antes, ya hemos venido teniendo reuniones por Zoom, porque hay una estructura donde yo sumo los contenidos de la fe serrana, criolla, brocheriana. O sea, una espiritualidad en algún punto de raíces, con lo recito a cosas antiguas, pero entrañables. Recién decía Ariel que agradecida de que exista Doña Jovita. Y Doña Jovita exista porque siempre hay alguien que da gracia, sino ya debería dejar en paz a la gente. Pero mientras haya ganas, uno lo hace. Va a tener la posibilidad justamente de disfrutar de este show con artistas de aquí de Villa Rosario, por eso su presencia un día antes. Sí, donde tengo unos textos que tienen que adaptarse a los cuadros, a cada cuadro. ¿Cuál es la relación de José Luis Factor con Doña Jovita Personaje? ¿Cuál es la relación? Y en Doña Jovita la visitó a veces. No es que yo ande. Yo tengo mi propia vida. Inclusive ni siquiera soy su serra, ¿no? Ese Carlito sabe verla. Cerrándome en artístico. Así que cuando me bautizaron, cuando nací, nací como Gonzalo, y cuando me entierran me van a enterrar como Gonzalo. Serrano es artístico, así que puedo darme el lujo de vivir en cierto anonimato también, que me permite entrar a un supermercado y que me trate en el ANSEGO en algún otro lado y que me trate y me contratan a todos, a veces bien y veces mal. Me conté porque, bueno, he trabajado muchos años en el negocio científico. Y bueno, lo he visto, ha hecho apariciones constantemente porque sé que vivía por ahí cerca. A mí misma. Sí. Y bueno, es verdad, nos hemos encontrado en el supermercado muchas veces y es verdad que era uno más, uno cuando lo escuchaba habla se daba cuenta de que era José Luis. Tengo en la memoria, uno que ha seguido muchos años su carrera artística, por decirlo así, un acercamiento muy allegado de Doña Jovita con la Navidad. Hay un sentimiento más que especial y creo que no hay un artista más adecuado para dibujarlo que Doña Jovita, ¿no? Con la Navidad. Con la Navidad. Con la Navidad. Sí. Sí, para mí la Navidad es contundente, ¿no? Porque el rey de todos los reyes, el que marcó los tiempos, vino a nacer en un lugar donde nadie quisiera nacer. Pero había cobijo porque miraba mucho más allá de lo que miramos nosotros. Lo miraba María, lo miraba José. Entonces, ellos sintieron que ahí era posible porque había talidez. Probablemente en ese lugar dormían los pastores porque se hacía frío. Si fue una cueva, bueno, ahora hay edificaciones ahí en donde supuestamente era el perecero, ¿no? Pero se hacía frío sin duda que era el refugio de los pastores. Y los pastores sin duda que no tuvieron escasez de ternura a los que eran sus hijos ahí mientras cuidaban porque antes era un oficio fundamental. Había que vivir con el rebaño, con la manjada. Todavía hay lugares en Europa, en España. Justo estuve yo ahora donde se hace la transhumancia en un día domingo, que por Madrid pasan los pastores llevando las ovejas a otra región donde va a haber pasto para que pase el invierno. Y así que todo, si uno se sitúa ahí, Dios vino a vivir una realidad concreta. O sea, si lo puso ahí, es porque es posible.